Nuevamente, a invitarlos a toda la comunidad a participar de esta peregrinación número 101. La misa va a comenzar a las 7 de la mañana, el día domingo 18 de agosto. Una misa de peregrinos muy corta, a las 7 y media, 8 menos cuarto, la peregrinación estaría comenzando. En esta ocasión, nuevamente, acompañado por la Virgen de Rosario de Polco y Nuestra Señora del Valle de Catamarca. ¿Se esperan a muchos fieles devotos? Exactamente, sí. Aprovechando que es un fin de semana largo, creemos que la comunidad riojana nos va a acompañar nuevamente en esta ocasión. ¿Y va a estar a cargo las palabras de nuestro obispo Dante Braida? Sí, en la misa que comienza la peregrinación, nuevamente, les repito, 8 menos cuarto, 7 y media de la mañana, 10 y media de la mañana, en la Puerta de la Quebrada se realiza el Tincunaco. Posterior sigue la procesión hasta las Padercitas, donde se realizará la misa celebrada por nuestro monseñor Dante Braida.